¡Idiósito! Se llamaba Ícaro, la gloria en el apabullante poder, el muy laureado, efímero y adorado de Canopo, triste. ¿Zenéfer? ¿Eres tú? Bayek, desigua, ¿será posible? Ahora, ahora soy Claridas. ¿Qué estás haciendo aquí? Ícaro era mil veces mejor que tú. ¿Quién liderará ahora a los verdes? Eres un niño de teta. ¿Crees que puedes ganar la carrera magna? ¡Patrañas! Deja tranquilo a Nikías. El día que murió Ícaro fue triste para todos. Que lo llore en paz. ¿Estás con Aya? ¿Estás con Aya? ¡Ah! ¡Eh! Estoy solo. ¿Era por preguntar? ¡Eh! La próxima pregúntale a mi pie. ¡Ja, ja, 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 ja! En fin, pásate luego por la taberna. ¿Eh? Ja, 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 ja. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y le dije, no hablo de tu cerdo, sino de tu mujer! ¡Vayek! ¿Cuánto tiempo hace? ¿Diez años? ¿Más? Dejaste Siwa hace ya mucho, ¿eh? Y también dejaste tu nombre. Tuve que hacerlo. Claridas es más adecuado para el hipódromo. ¿Recuerdas cuando montábamos en Siwa? ¿En esos rocines? Nunca creí que saldrías de ese agujero. Siwa. Pequeña. Pobre, fea. Lo único hermoso era Aya. Ha cambiado mucho. ¿No es así? Todo cambia, sí. La gente cambia. Necesito otro trago. ¡Ja, ja, 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 ja! Disculpa. He oído decir a Claridas que cabalgabais juntos. Mi padre patrocina los verdes de Prasina. Y necesitamos un buen jinete. Solo he venido a beber y a olvidar. Déjalo en paz, Nikias. Hoy beben los hombres de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, Bayek, ven. Deja que te enseñe algo estimulante. ¿Eh? ¡Este es el momento! Pero, ¿a dónde me estás llevando, Senefer? Claridas, por favor. Hace años que no soy Senefer. ¡Ah! ¿Por qué te cambiaste el nombre? Para triunfar en el hipódromo necesitas el respaldo de las casas griegas. De ahí el nombre. ¿Has dejado atrás tu nombre? ¿Tu hogar? Siguá me da igual. Los griegos nos miran mal. Pero que les den. Como y bebo bien con lo que gano. No tengo intención de competir en el hipódromo. ¿Tú? Ja, 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 claro que no. Me quieren a mí. Además, necesitarías patrocinador. Un carro de verdad. Ícaro. Sí que era todo un héroe. ¿Sabías que ganó mil carreras? Y sobrevivió a más del doble. Mira cómo adoraban a Ícaro. ¿También juras por sus dioses? Los nuestros no hicieron nada por mí. Fue una suerte para ti que me fuese. Si no, ahí habría sido mía. Eres un borracho y un payaso. Pero tuve que renunciar a muchas cosas. ¡Qué dura es la vida! En Siguá siempre me ninguneaste. Te sentías muy superior a mí. Yo jamás... Da igual. He encontrado la fama. ¿A cambio de qué? De tu hogar, tu nombre y tus dioses. Es el camino que elegiste. Que me da todo el dinero y todos los coños que quiero. Tú soñabas con la gloria. Pero tenemos motivaciones distintas. Tú querías a Aya y a un montón de pequeños, Vajeks. Por eso renunciaste a tus sue... Basta. Milo. Niñas que el mundo de gente. Niñas que el mundo de la vida. Aquí tenemos que ir a tu hogar, Vajeks. Niñas que la gente. Me va a dejar en quealed a la vida. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Estás vivo? Sí. ¡Ja! Estás viejo. Voy a ver si me espabilo. Esta cerveza pega más que tú. ¿De qué demonios estuviste hablando ayer por la noche con Nikias? ¿Nikias? ¿Qué Nikias? No me tomes por tonto, que os vi. ¿Crees que su padre te aceptará sin más en los verdes de Prasina? ¿Te crees realmente capaz de lanzarte a la pista sin conocimientos ni entrenamiento? ¡Anda ya! A lo mejor busco a ese Nikias para escuchar su propuesta. Si tú puedes vencer, Claridas, no será tan difícil. Acuérdate de rezar antes. Necesitarás algo de ayuda si quieres sobrevivir al hipódromo. Que los dioses nos vean conducir y decidan. Tú y yo tenemos dioses distintos. Ya veremos quién termina cubierto de gloria. Hemos hablado demasiado. Que los dioses te juzguen en el hipódromo. ¡Gracias!